A esta hora los investigadores en Allen, Texas continúan buscando el motivo que llevó a un hombre a acabar con la vida de al menos ocho personas en un centro comercial y también de herir a otras siete. Cada vez se conocen más detalles sobre quién era este hombre, Mauricio García, el atacante, y quien fue abatido por las autoridades. Incluso ya se han descubierto publicaciones extremistas en sus redes sociales. Y en vivo desde Allen, Texas, Lester Rojas nos tiene todos los detalles. Te saludo Lester, dinos por favor qué más se sabe a esta hora. Hola compañeras, muy buenos días. Así es. Por ahora el FBI de Dallas es el que ha pronunciado, dado más detalles. ¿Qué ha pasado? Bueno, en las últimas horas han registrado o confirmado que han registrado dos ubicaciones aquí en Dallas. No se sabe si son residencias o edificios, sin embargo, confirman que están utilizando todos sus recursos de investigación, detectives, inteligencia, además de expertos forenses digitales. Y por ahora la investigación está liderada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Ahora, sí, lo que se sabe de Mauricio García, de 33 años, es que trabajaba como guardia de seguridad y que había recibido entrenamiento del uso de arma de fuegos. Además de que han visto pistas sobre el motivo del ataque posible, es que investigan que la posibilidad que él tenía pensamientos o ideas neazis o extremistas y que antes del tiroteo él estaba viviendo en un motel. No se sabe por cuánto tiempo, pero lo que se sabe es que él estaba ahí antes justo de venir acá, salir de su auto y comenzar a disparar a las personas. Ahora, en las últimas 24 horas, la comunidad se ha unido para poder rendir honores y sus respetos a las víctimas y las familias. De hecho, han edificado un monumento con ocho cruces que simboliza a las ocho personas, donde han dejado flores, adornos, moños, inclusive muñecos de peluche, donde puede representar el honor a este pequeño o las pequeñas que fallecieron durante este incidente. Que por ahora no se sabe cuántos adultos o cuántos niños. Lo que se sabe es que murieron de entre la edad de 6 años a 61 años. Son las edades de las víctimas. Por último, el gobernador de Abbott ha sido criticado por la falta de acción en poder firmar una legislación para poder prevenir un incidente como este. De hecho, él rechazó cualquier posibilidad de poder firmar una ley. Además de que él es el séptimo tiroteo ocurrido bajo su mandato. En vivo desde la ciudad de Allen, Lester Rojas, con ustedes al estudio. Lester, muchísimas gracias por el reporte y seguiremos atentos en caso de más información para lanzarnos en vivo contigo. Gracias por lo pronto.